¿Cómo? Bueno, fue increíble. Oh, Designers, slowdown. 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 Después de que Designer firmara con Good Music y apareciera en el álbum The Life of Pablo de Kanye West, después de que creara una canción número uno y tuviera una nominación a los Grammy, ambas cosas con Panda, después de ser acusado de robar el estilo completo de Future, después de que muchas personas llamaran a Designer un rapero de un solo éxito y dijeran que su carrera se había acabado, Hace apenas tres años, Designer estaba aparentemente en la cima del mundo. Su jefe era Kanye, tenía la canción número uno del mundo, estaba a punto de ser un freshman de XXL y los fans de la música esperaban ansiosos cuál sería el siguiente movimiento de la estrella. Pero desde entonces, su trayectoria profesional no fue exactamente lo que se había esperado. Ahora, en mi opinión personal, no puedo llamar a Designer a un artista de un solo éxito. Le fue bien con Timmy Turner, aunque claramente no estuvo a la altura de las expectativas que todos tenían. Outlet tuvo éxito, al igual que Price Tag y Up fue una buena canción. Pero no se puede negar que ninguna de estas canciones tuvo un impacto tan grande como el de Panda. Pero mientras Designer se apresuró a decirle a todo el mundo que su carrera no se había acabado, los fans aún esperan su próximo hit. Entonces, Designer ha estado en el estudio trabajando en su próximo single, él y Kanye siguen siendo amiguitos, todavía está en Good Music, se acabaron las cosas para Designer, ¿qué hace ahora? Bueno, pues en este video intentaré responder a todas estas preguntas para ustedes. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esta es una nueva serie a la que decidí titular ¿Qué hacen ahora? En este tipo de videos les contaré qué pasó con todas estas artistas y celebridades que encontraron la fama y ya no se sabe nada de ellos. ¿Están gastando todo el dinero que juntaron en sus días de gloria y fama? ¿Y fortuna? ¿O tal vez se dieron cuenta de que realmente no era lo que querían hacer en su vida? No sé, todas estas cosas se las voy a contestar en esta nueva serie que ahora inventamos para su entretenimiento. Espero que les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Comencemos rápidamente por cómo Designer llegó a la fama. Sidney Royal Selby, el tercero, nació el 3 de mayo de 1997 en Brooklyn, Nueva York. Se crió en los proyectos de viviendas de Louis Armstrong en circunstancias difíciles, pero creció con música en la sangre ya que su abuelo, Sidney Selby I, fue un músico de blues que se apodaba Guitar Crusher. Designer comenzó a cantar en su escuela y en el coro de la iglesia, pero fue a los 14 años que todo cambiaría para él. Designer estaba rapeando por diversión con sus amigos, pero aún no había decidido tomarse las cosas en serio como carrera. Le dijo a Snoop Dogg en una entrevista que a los 14 años, después de fumar marihuana con sus amigos y rapear con ellos, pensó en suicidarse. Ese mismo año le dispararon. Todo eso lo lleva a tomar en serio el rap y ser una fuerza positiva en el mundo. 2015 sería el año más importante para Designer, ya que subiría varias pistas a SoundCloud. Una de estas fue Panda, la cual subió el 15 de diciembre de 2015. La pista llegó a las manos de Kanye West, que usó el ritmo y el gancho para la canción Part 2 en su álbum de 2016, Life of Pablo. Designer firmó con el sello Good Music de Kanye West y la fama empezaría a llegar. Poco después, Designer fue lanzado al centro de atención y su canción Panda se convirtió en la canción número 1 en el Billboard Hot 100. Cuando Designer salió por primera vez, muchas personas lo compararon con Future y no solo eso, sino que muchas personas realmente pensaron que Future era el que rapeaba en Panda. Hubo incluso un video de Future escuchando Panda por primera vez con una mirada en su rostro como de ¡Esperen! ¿Cuándo grabé esto? ¿Estaba tan pacheco que lo olvidé? ¿Qué está pasando? Pero pronto, el mundo descubrió que Designer tenía una de las personalidades más eléctricas que jamás habían visto. Quiero decir, el hombre estaba literalmente en el nivel número 100 de energía cada vez que se colocaba una cámara delante de él. y no de la manera en la que hacen otras personas de súper sonrío porque hay una cámara pero se va la cámara y sale otra vez mi cara de amargado o amargada. No, esto era otro nivel. ¿Qué está pasando aquí? No, no, no. ¿En serio? Es como si las personas ponían un outfit, ¡Tienes ponían una simponía! Sí, tú me llamaste un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco de diamante, tú sabes lo que es, baby. ¡Eh, eh, eh! Y rápidamente se volvió difícil odiar al niño de Nueva York. No se podía negar el sonido similar a Future pero tampoco se podía negar que tenía algo único. Más adelante aparecería en la portada de Freshman de XXL de 2016 junto a algunos de los grandes como Kodak Black, Lil Yussi, Lil Dicky, Anderson Paak, 21 Savage, Denzel Curry, Dave East, G Herbo y Lil Yaddy. Y aunque pudo haber sido una de las caras más reconocidas en la portada en ese momento, su arco de carrera no fue el mismo que algunos de sus compañeros de la revista. Su double excel freestyle hizo que todos chasquearan sus dedos y cantaran la contagiosa melodía de Timmy Turner. Aunque nadie sabía las palabras en ese momento, pero la versión acapella tomó a algunas personas por sorpresa ya que mostraba la habilidad de designer para la melodía y una voz de canto que muchas personas no sabían que el rapero tenía. El video se encuentra actualmente en casi 14 millones de visitas en YouTube volviéndose el video de freestyle de ese año más visto. Mientras los fanáticos esperaban lo que seguía después de Panda, la expectativa creció y muchos pensaron que Timmy Turner sería otro gran éxito. Finalmente, recibimos a Timmy Turner en su totalidad pero solo alcanzó el número 34 en las listas de Billboard. Obviamente, eso sigue siendo bastante bueno y hubiera sido difícil igualar el éxito de su primer gran sencillo pero la canción no llenó las expectativas. Kanji incluso entró en el remix para intentar darle una expresión de energía y hacerlo explotar, pero no empujó la canción al siguiente nivel como habían esperado. Designer también apareció en la canción Champions de Good Music junto a Gucci, Big Sean, Two Chains, Travis Scott, Yo Gotti y Quavo. La canción alcanzó su punto máximo en el número 71 en Billboard. McDean anunció que se desempeñaría como productor ejecutivo del álbum debut oficial de Designer que se titulará como Life of Designer. Pero antes de escuchar cualquier canción de eso, Designer lanzó su mixtape debut titulado New English. El álbum no recibió críticas muy positivas y no incluyó ningún single memorable, además de Panda, aunque sí hizo un par de apariciones memorables como la del remix de la canción Mic Drop de BTS con Steve Aoki. Pero después de eso parece que Designer se quedó callado aunque lanzó cinco singles en 2017 Outlet, Thank God I Got It, Holy Ghost, Life y Up. Pero ninguna de las canciones realmente funcionó muy bien en las listas. Anunció que su álbum debut se lanzaría la medianoche del 4 de mayo de 2018 pero el álbum no salió. 2018 fue un año difícil para Designer, se metió en algunos problemas legales después de que apareciera un video de él desnudo en las calles de Nueva York. Oímos de él cuando sacó la tan esperada Life of Designer pero fue lanzado como un EP de siete canciones en lugar de un álbum y dice que todavía no es su álbum debut oficial. Bueno, primero, la gente quiere saber si Designer todavía está firmado con Good Music. Designer expresó algunos sentimientos negativos hacia su etiqueta y su jefe Kanye West. Dijo que nadie lo estaba ayudando, incluso lo llamó loco. Una acción que creo que hizo más improbable que recibiera ayuda, sobre todo si no estaba recibiendo nada para empezar. Según la mayoría de mis búsquedas de Google parece que no está en la lista de artistas actuales del sello pero el sitio web oficial de Good Music es solo un reloj por lo que es difícil de decir y no parece que él y Kanye estén en buenos términos. Entonces, ¿qué hace Designer ahora? Bueno, Designer todavía está haciendo dinero con espectáculos en el extranjero y recientemente actuó para más de 40 mil personas en Serbia. Designer dijo que este es el año en que escucharán a Designer. Aunque esa fue una publicación de año nuevo como las que todos hacemos cada vez que empieza un año nuevo y decimos ahora sí, este va a ser mi año y la verdad es que aún no hemos escuchado mucho de él. Aunque parece que Designer sigue haciendo música porque hace un par de semanas publicó una foto en el estudio con el título Cocinando. Todavía tenemos que escuchar el álbum completo de Life of Designer o saber si este álbum existe. Muchas veces escuchamos sobre un álbum que se transforma en otra cosa con el tiempo. Así es que tal vez el EP fue la mayor parte de lo que se suponía que era el álbum y tiene toda la música que vendría en su álbum debut. Su biografía de Instagram dice modo de álbum y Jake Paul dice que escuchó una canción y que está increíble. Designer hizo una fiesta con Jake Paul en Los Ángeles recientemente para su cumpleaños número 22. Los asistentes incluyeron a Famous Dex y Ray Schremer. Aunque las cosas no terminaron demasiado bien porque hubo acusaciones de adolescentes femeninas drogándose en la fiesta. Esperamos que todas estas acusaciones se aclaren y todo salga bien para todos y todas. Panda sigue dándole dinero a Designer. Kevin Hart recientemente hizo un cover de la canción para la película The Secret Life of Pets 2. Y supongo que tener una canción en una película animada se paga bastante bien. Y la vida de Designer aún se ve bastante bien ya que está saliendo en Ferraris y se relaja en su mansión. Además, continúa ayudando a los niños de su comunidad y regresa un poco de lo que se le ha dado. Estos 5º son solo los primeros de muchos a ser sorprendidos. Los momentos grandes son todo lo que me pasó como niño en Brooklyn fue increíble. Sabes, los días en la estufa estás disfrutando con tus hermanos y sacando el sub. Entonces, ¿vamos a ver un nuevo álbum de Designer pronto? Pues parece que saldrá uno, pero una vez más es difícil confiar en su palabra después de tantos cambios de planes. Pero díganme en la parte de los comentarios qué opinan ustedes. Yo creo que es un tipo realmente talentoso con mucha energía positiva y alguien que con el equipo de marketing adecuado a su alrededor, concentración y coherencia puede hacer que todo suceda. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de ¿Qué hacen ahora? Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y si les gustó esta serie, también díganmelo en los comentarios. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye.